Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar allí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente, eras feliz Y yo me tuve lastimada Amada mía, amante Mi gran amor Niña, mi mamá Date la vuelta y óyeme O tú, amada Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizás la culpa ha sido mía Por no leer en tu mirada Es que la noche está muy fría No, por favor, no digas nada No quiero que te vayas Amada mía, amante Amada mía, amante Mi gran amor Niña, mi mamá ¿ MY GRAN AMOR Niña, mi mamá, déjate la vuelta y óyeme.